Desde el primer día que te vi No detendré esta emoción Sigo pensando en ti otra vez Vamos que esto es amor De mi vida yo me agoté Mi pequeña luz eres tú Con valencia te lo diré Yo te amaré I love you, te amo No perderé el milagre de habernos conocido Quizás por las tardes o al racio en las mañanas Te daré todo solo creer Me importa mucho pero te amo Si no es suficiente No perderé el milagre de habernos conocido Como el sol muy temprano Eres como un ángel para mi Dime te amo Eres mi amor por siempre Con una sonrisa tú mírame Te ves muy hermosa para mi Todo el día pienso en ti Supongo que es amor De mi vida yo me agoté Mi pequeña luz eres tú Con valencia te lo diré Yo te amaré Yo te amaré I love you, te amo No perderé el milagre de habernos conocido Quizás por las tardes o al racio en las mañanas Quizás por las tardes o al racio en las mañanas Te daré todo solo creer Me falta mucho pero te amo Si no es suficiente I love you tonight Como el sol muy temprano Eres como un ángel para mi Dime te amo Eres mi amor por siempre Cada día sombrío era Estaba cansado de vivir Como un rayo de luz eres tú Y siempre estamos otra vez Nuestro futuro los dos Como hoy Mi amor Mi amor Ya no dejaré pasar este momento Mi amor I love you, te amo No perderé el milagre de habernos conocido Mi amor Mi amor No perderé el milagre de habernos conocido Mi amor No te amo Si no es suficiente Lo 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 Lo